Música Nos vamos a poner de pie un momentito, vamos a buscar el libro de Jueces Jueces es el sexto libro de la Biblia, séptimo perdón Váyase de Tegénesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué Y va a encontrar Jueces, amén Jueces capítulo 4 Jueces 4 Versículos del 15 en adelante, amén Dice en la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre Amén En el hombre no dijo que la mujer, amén ¿Verdad que así dice en la Biblia? La mujer puede reclamar Maldito el hombre que confía en el hombre Pero viejo, confía en mí, amén ¿O no? El hombre tiene que confiar en la mujer En la mujer que Dios le ha dado Pero no en aquella donde él se fue a meter Hay hombres que se llegan a meter a la casa de la vecina No confía en ella Cuando vengan a preguntar Cuando la mujer diga que dónde estoy yo Decí que no estoy aquí Al contrario, a ella le va a dar un gran orgullo Decir La palabra famosa Que se está echando al marido de la otra Hermano Esta historia Habla de un hombre fuerte Grande, poderoso Pero que estaba En un momento de su vida Confiando en una mujer Que no sabía quién era Fíjense que la Biblia Nos va a enseñar aquí Que esta mujer hace algo Sorprendente Para liberar a Israel Hay dos mujeres en la Biblia Que dieron la oportunidad de liberar Al pueblo Una de ellas fue María Por medio de su nacimiento En el nacimiento virginal de ella Trajo al libertador Y esta mujer Que vamos a ver el día de hoy A él También Liberó al pueblo de Dios Son las únicas dos mujeres De las cuales Tienen esa bendición Vamos a buscarlo Capítulo 15 Y Jehová quebrantó A Císara A todos sus carros Y a todo su ejército A filo de espada Delante de Barak Y Císara descendió del carro Y huyó A pie Mas Barak Siguió los carros Y el ejército Hasta Hazoret Goín Y todo el ejército De Císara Cayó a filo de espada Hasta no quedar ni uno Y Císara Huyó a pie A la tienda de Jael Mujer De Eber Ceneo Porque había paz Entre Javín Rey de Hazor Y la casa de Eber Ceneo Y saliendo a él A recibir a Císara Le dijo Ven señor mío Ven a mí No tengas temor Y él Vino a ella A la tienda Y ella le cubrió Con una manta Y él le dijo Te ruego que me des De beber un poco de agua Pues tengo sed Y ella abrió Un odre de leche Y le dio de beber Y le volvió a cubrir Y él le dijo Estate a la puerta De la tienda Y si alguien viniera Y te preguntara Diciendo Hay aquí alguno Tú responderás No Pero Jael Mujer de Eber Tomó una estaca De la tienda Y poniendo un mazo Y poniendo un mazo En su mano Se le acercó Calladamente Y le metió La estaca Por las sienes Y la enclavó En tierra Pues Él estaba cargado De sueño Y cansado Y así Murió Oremos al Señor Padre Gracias te damos Por la gran oportunidad Que nos das De aprender más De tu palabra De la forma Que tú liberas Al pueblo De la opresión Gracias Señor Por enseñarnos Que la mujer En la Biblia Tiene un valor Muy pero muy Significativo Y grande En el nombre de Jesús Amén Y amén Puede tomar su asiento Mi amado hermano Y hermano Bien La semana pasada Hablamos acerca También de otra mujer En la Biblia Débora Que era Y fue contada Como una de las Mujeres Que liberó A Israel Siendo juez Ella juzgaba Juzgaba Es decir Se le llegaba A preguntar Y ella Daba respuestas Se le llegaba A preguntar Acerca de litigios Y ella tenía Siempre buena palabra Para poder Litigar Para poder Discernir Cuál era la mejor Decisión Que se debía De tomar En un problema Ahora El pueblo Empezó a llegar A Débora Porque estaban Siendo oprimidos Y en ese caso La Biblia Nos cuenta Que había un hombre Malo Císara Que oprimía Al pueblo Pero que Curiosamente A la par De esa historia Había una paz Entre dos pueblos Y curiosamente Repitiendo esa palabra Esa paz Estaba Entre uno De los pueblos Que Eran Ascendientes De la familia De Abraham Pero también Estaban En paz Con los Con los Cananitas Con la tierra De Canaán Entonces Esta situación Permitió A un hombre Que Dios ya había Planificado Años antes Que así sucediera Porque Dios no hace Las cosas A medias Había permitido Que esta paz Entre estas dos naciones Existiera Para que Un hombre Un día Se fuera A refugiar Ahí Y creer Que tenía La confianza Plena De las personas De ese lugar Resulta que Le ganan La batalla A Císara Barak Con Débora Débora le dice Levántate pues Y vamos a pelear Y él le dice pues Si tú vas conmigo Yo voy Eso implica De que el hombre Quería ir Con el respaldo De Dios Sin embargo También podemos entender Que el hombre Era un poco cobarde Para poder tomar Las riendas De lo que Dios Le había hecho Y para En contra de mujeres De hombres cobardes Siempre vamos a encontrar Mujeres valientes Ahora Aparece nuevamente Esta otra historia De una mujer Que es curioso Encontrar la historia De dos mujeres juntas También la encontramos Allá en el Nuevo Testamento Con Este La abuela Y la madre De Timoteo Ahora también Encontramos a estas dos mujeres Ahora Dice aquí Que después de que Cisar Había sido vencido Con sus ochocientos Novecientos Mil carros Que tuviera Salió huyendo A pie Él nunca había andado A pie Quizá Pero ese día Huyó a pie Y de seguro Le quedaba cerca La casa de Jael Entonces dice Aquí claramente En el versículo Número Diecisiete Y Cisar Y Cisar Huyó a pie A la tienda De Jael Mujer De Eber Seneo Él llegó A refugiarse Muchos hombres Tienden a refugiarse En casa ajena Estamos hablando De un hombre Que no es temeroso De Dios El hombre temeroso De Dios Sabe en donde Refugiarse El hombre Que le teme a Dios Se refugia En la casa de Dios Cuando tiene que huir Tiene que venir A la casa de Dios Cuando tiene que buscar Respaldo Tiene que venir A la casa de Dios Cuando Estén problemas Busque de la casa de Dios Hay personas En la iglesia Que han tomado Decisiones muy sabias Bien difíciles A sus hijos Los han llevado Detenidos Y no se han ido Detrás de la patrulla Ni se han ido Detrás de la policía Ni se han ido A la bartolina A esperar Que le dicen Saben Entienden Y son Entendidas Con esa sabiduría Pero tan hermosa Que Dios les ha dado De mejor venirse Para la iglesia Porque no hay nada Que hacer Porque no se lo van A entregar Se vienen Para acá Hay personas Que tienen Familiares enfermos Y les dicen En el hospital Bueno aquí va a quedar Ingresado Hay gente que dice Yo aquí me quedo Pero hay otros dicen Bueno Queda en buenas manos Me voy para la iglesia Están en el bloom Y yo sé Que a la mujer Le puede doler eso Dejar a sus hijos Pero el tiempo De venir a la iglesia No lo puede cambiar Se ve religioso Pero no lo es Es porque Al venir a la iglesia Ella va a venir A encontrar respuesta A su problema Va a venir a encontrar Respuestas a su dificultad Y toma la decisión Bueno Está con los médicos Están con las enfermeras Son las 6 de la tarde O 5 de la tarde No importa la iglesia Me queda cerca Donde esté Voy a ir Y quizás más noche Al no más terminar el culto Si no hay nadie Que cuide al niño Pues yo voy a llegar Porque me han pedido Que alguien esté aquí Pues voy a ser yo Y voy a llevar De una sola vez Una colchita Porque tengo que dormir Quizás voy a estar A la par Cerca Y tengo que descansar Porque mañana Es un día de trabajo Y en el empleo Me pueden quitar Si yo no voy La mujer está tomando Decisiones sabias Algo otra Va a decir No pues yo voy a estar Despierta Y está despierta Pero el siguiente día Se está cayendo en el trabajo Y el jefe no la Pues si se ve que La máquina que maneja La máquina rana Pues Ya le va a cortar la mano Está en una caja Cobrando Y está cobrando De menos Está tomando Acciones que no debe Está cansada Pero hay mujeres Que toman buenas decisiones Y hay hombres Que también lo hacen Y hay hombres Que se dedican Enteramente A confiar en el Señor Y que Él Le dará respuesta Entonces esta historia Nos conlleva a algo Que un hombre Que iba huyendo De una guerra Que había perdido Porque él era El opresor Del pueblo de Israel Y el pueblo de Israel Estaba oprimido Porque era rebelde No estaba oprimido Porque era bueno Era Estaba Siendo llevado A una opresión Por haberse olvidado De Dios Porque la Biblia Es clara Cuando dice Y el pueblo Clamó a Jehová Después de que ellos Estuvieron Bajo la opresión De Císara Porque el pueblo De Dios Se había alejado De Él La Biblia Es clara Al decir Que se habían Alejado Y los hombres Después de que se murió A Od Se alejaron De los caminos De Dios Y entonces Buscaron El libertinaje Y en el libertinaje Pues fueron oprimidos Bien Este hombre Císara Es un hombre poderoso Fuerte Entre el mundo Es un hombre De poder No, no, no No es cualquiera Es un hombre que En la sociedad Pues está nombrado Como un general De un ejército Imaginémonos Al En este país Al Capitán general Gerardo Barrio Amén Para no mencionar Al actual Estamos hablando De un hombre Como Nadamán Císara Era un capitán Era un hombre De poder Era un hombre Que no se doblegaba Lo que quería Lo tenía En la tarde Vamos a escuchar Esa hermosa alabanza Tengo un Dios Que todo lo puede Y me da todo lo que le pida Pero este hombre Pedía todo lo que quería Y el mundo le daba Todo lo que quería Porque el hombre De poder en el mundo Sin Cristo Puede tener todo Lo que el mundo le pida Lo que él le pida al mundo Y como tiene poder El mundo se lo dará Pero el mundo cobra El mundo no da nada De gratis Dios Le dio al mundo La vida de su hijo Y hasta el día de hoy No nos ha cobrado nada O alguien Le ha tenido que pagar Algo a Dios Por la salvación Que le dio No Él no nos dice Vengan a todos los cultos Él no nos dice Ayunen En ningún versículo bíblico Dice que ayunen Ni ninguno Pero Jesús ayunaba No nos está diciendo Que todos lo hagamos Él ayunaba Que nosotros lo querramos Imitar a Él Pues hagámoslo El problema es Que queremos ayunar A nuestra manera Y a nuestra forma Sin saber Por qué ayunaba Jesús Jesús ayunaba Para tener comunicación con Dios Porque Él era justo Pero nosotros Siendo injustos Queremos ayunar Entonces tenemos A un hombre como David Injusto Porque le había quitado La mujer al prójimo Se había acostado con ella Le había quitado La mujer a su prójimo Para quedarse con ella La había preñado El niño nació El niño enfermó Se puso en ayuno Un hombre injusto Y Dios no le contesta La oración Ni le oye su ayuno Nunca lo escuchó Nunca lo tomó en cuenta Porque el ayuno Que Dios le estaba David le estaba dando A Dios No era de justicia Porque Dios nos pide Exactamente Lo que debemos de hacer Cuando tomemos Las decisiones De querer agradar a Dios Cuando usted viene A alabar a Dios No se lo tiene que hacer A un hombre Usted tiene que estar Agradecido Con lo que Dios Le ha dado en la vida Y cantárselo a él Por lo tanto Sabemos entender Que hay alabanzas Que nos encantan Hermano Y esas las cantamos Con mucha más Dulzura Más dedicación Porque nos gustan Entonces ponemos Todo nuestro empeño En quererlo Adorar a él Usted ya no está Como en el mundo Adorando a mujeres divinas Ni queriéndole Poner nombre al niño Ni llorando Porque le robaron La cadenita Usted ya no está ahí Ni bailando Ni cantando Y bailando Porque la música No es para bailar El hombre La ha creado Para eso Realmente Es para escucharla Porque es para los oídos ¿Y usted por qué se mueve? Si porque quiere Agradar Los deseos De su carne Entonces muchas veces El hombre Quiere seguir Agradando Los deseos De su carne Y toma Decisiones De impulso Y equivocas Erróneas Que no lo van a conducir A nada bueno El hombre No debe de confiar En el hombre La Biblia es clara La Biblia no se equivoca En el Salmo 118 Versículo 8 No se equivoca El hombre no debe de confiar En el hombre El príncipe no debe de confiar En su pueblo El rey no debe de confiar En sus súbditos Los súbditos no deben de confiar En el rey Pero la Biblia dice Que cuando tenemos Un buen rey El pueblo se alegra Y cuando tenemos Un mal rey El pueblo gime Dios le dio Al pueblo de Israel Un rey que querían Querían a Saúl Despreciaron a Samuel Entonces le digo Le voy Samuel No te preocupes No estés llorando No, no, no Es a ti a quien te niega Es a mí a quien no quieren Moisés No te preocupes Por este pueblo Después de que le diste Las leyes Y las quebrantaron No es a ti Quien te están desobedeciendo Es a mí A quien desobedecen Yo ya les dije Que no hagan altar Yo ya les dije Que no hagan idolatría Yo ya les dije Que no hagan imágenes No es a ti Quien te desobedecen Es a mí Yo le enseñé A David Que le enseñara A Salomón A que tenía que adorar A un solo Dios Pero Salomón Se dejó llevar Por las mujeres Y puso su confianza En las mujeres Y las mujeres Le enviaron el corazón De Salomón Pero a su propia voluntad Porque a él Le agradaba Lo que las mujeres Le daban Porque le daban Placer de mujeres Lo que él quería La que él quería Cuantas él quería ¿Qué es lo que necesitamos Realmente? Poner nuestra confianza En Dios No poner nuestra confianza En el hombre Ni el hombre En la mujer Ni la mujer En el hombre Pero Dios Nos va a poner Ayudas idóneas A nuestro lado En esa confirma Confía en la ayuda idónea Dios le está dando Una ayuda idónea La ha puesto a su lado Es con la mujer Que usted tiene que alabar A Cristo Con esa Métase Todos los días En la cama Duerma con ella Todos los días Que le va a robar Al guito de la cartera Es cierto Pero no le va a poner Una puñalada En la cabeza Si es una mujer mundana Pues Hombre olvides No sabemos Lo que es capaz de hacer Pero una mujer de Dios Sabe confiar en su marido Y un hombre de Dios Sabe confiar en la mujer Que Dios le ha dado Los errores que cometamos En la vida No se los echemos a Dios Porque Dios dijo Te haré ayuda idónea Le haré ayuda idónea El problema es Que en la ayuda idónea Él no cuidó a su mujer La descuidó Y por lo tanto La mujer cometió un error Y al cometer El error en su vida Esta mujer Viene Y hace que también El hombre cometa Otro error Y por lo tanto Los dos llevan una culpa Pero la culpa más Grande es del hombre Porque él tenía que remediar El problema que la mujer Había cometido Pero muchas veces Nosotros Nos asociamos Con personas Que no conocemos Dios aquí va a utilizar A una mujer Para enseñarle al hombre Que no debe de confiar El inconverso En las hijas de Dios Porque las hijas de Dios No tienen por qué acceder A los deseos Que el mundo le ofrece Ni que el mundo le exige La mujer de Dios No tiene que estar sometida A un hombre del mundo La mujer de Dios Tiene que estar sometida A un hijo de Dios La mujer de Dios Tiene que estar sometida A un hijo de Dios Ahora La mujer del mundo No le digamos Que mundana No Que no ha sido convertida Pues mejor Si tiene a un marido Que es cristiano Un día de estos Le va a empezar A dar gracias a Dios Y el hombre Que está casado Con una mujer Que no es cristiana Debe de bendecir Ese hogar Por medio de la palabra Y de la santidad De él Porque de esa manera Puede lograr Que todo su hogar Sea santo Él y su familia Completamente La misma Biblia nos dice No abandones A tu mujer Que no conoce de mí Porque tú no sabes Que vas a llevar La santificación A ese hogar Por medio de la palabra Y de los ejemplos Que tú darás Un día la mujer Entenderá y vendrá Sin presiones Sino que con el ejemplo Con el discipulado Con la palabra Con las acciones Con las actitudes La mujer va a entender Y un día usted le dirá Dale gracias a Dios Mira que solo en la iglesia Dale gracias a Dios Que fuera de mí Que fuera de nuestro hogar Si yo no fuera Un hombre de Dios La mujer va a empezar A quedarse callada Quizás al principio Le diga Yo prefiriera Que anduvieras conmigo aquí Después se va a empezar Calladita Calladita Va a entender Este hombre Sí Sara Es del mundo Viene huyendo De los hijos de Dios Todo el mundo De los hijos de Dios Sabían que este hombre Maltrataba al pueblo Y de repente La mujer Él llega a la casa Porque primeramente dice Versículo 15 Y Jehová Quebrantó A Císara A todos sus carros A todos sus ejércitos A filo de espada Delante de Barak Y Císara Descendió del carro Y oyó a pie Más Barak Lo siguió A todo el ejército Císara cayó A filo de espada Todo el ejército De Císara cayó A filo de espada Hasta no quedar Ni uno Diecisiete Y Císara Huyó a pie A la tienda De Jael Mujer de Eber Ceneo Y Eber Es uno de los familiares De Abraham Dice en el versículo 11 Y Eber Ceneo De los hijos de Obad Suegro de Moisés Tenía entonces Esa descendencia Recuerde que después Se unen Eber Es un nombre Que viene Del diminutivo Es un diminutivo Para aplicárselo A toda una noción A los hebreos Pero dice aquí Sigamos con este caso Y Císara Huyó a pie A la tienda De Jael Porque Había paz Entre Javín Rey de Hazor Y la casa De A Berseneo Saliendo Jael A ver Que este hombre Venía Dijo Hoy sí Hoy libero Al pueblo de Israel Y le dijo Veníte El hombre Entró confiado Es una mujer Que Dios va a usar Algo Horrendo Pero la usó Algo que Muchas no tienen Valor de hacerlo Yo no tuviera Valor de hacer A lo que esta mujer hizo Yo un día Antier El viernes Estaba hablando Señor Enséñanos A ser misericordiosos Y Señor Enséñanos A A tener Amor Por tu creación Y yo que volteo A ver Iba una hormiguita De aquí para allá Me le quedé viendo Mejor me le aparté No vaya a ser Que la La pisotee Toda ¿Cómo vamos a ser Capazos nosotros De hacer un daño? No y a mí Cuando me dicen Pastor Le gustan los pollos Sí hombre Le gustan las gallinas indias Sí hombre Pastor Se la llevo Así Con todo y pluma No mi hermano No 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 Así no me la traen Ya cuando me la traen Hasta asada Con la pata Metida en la otra No sé cómo es que hacen Que le meten las patas Adentro del cuerpo Hermano Como que No sé cómo hacen eso Ahí sí me gusta No ahí está encantadora No hombre Digo que rico Pero matarla Yo no soy capaz Mi mamá le hacía A mi padrastro Consomé de De garrobo Hermano Yo era un niño Pero yo me iba No sé cómo es capaz De meterle un clavo En la cabeza A un garrobo Hermano Y lo peor Que le cortaba la cola Y se movía Yo sentía Que yo soñaba Con esa cola Que se le unía Al animal Y volvían a tener Y me hartaban a mí No 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 soy capaz No llega ahí Hasta ahí no soy yo Hay gente cruel Hay De los que trabajan En los mataderos Ellos pues Ese es su trabajo Ellos no están haciendo Ninguna crueldad De los que trabajan En los pollos Eso no es crueldad Crueldad es maltratar Agarrar a los pollitos Y apretarlos Vaya cuando ya Otra vez de soltarlos Y meterlos en el agua A ver cuánto tiempo duran No, eso es crueldad Agarrar a una cucaracha Y quitarle una pata Porcada Y después cortar No, eso es maldad Viene usted Y un solo le dio Pues Hasta ahí llegó Son sucias Usted les tiene Asco también Tiene ratones Le lleva un gato Y los gatos Hay otra cosa No, no, no No esté confiando En resolver sus problemas Y que otros lo hagan Entonces este hombre Dice aquí la Biblia Y Jael recibió a Cisar Y le dijo Ven Señor mío Ven a mí No tengas temor Y él vino a ella A la tienda Y ella le cubrió Con una manta Y él le dijo Te ruego que me des De beber un poco de agua Pues tengo sed No le dio agua Le dio leche Amén Más sustentable Para que descansara Muchas veces El agua nos despierta Pero un alimento fuerte Nos da más sueño Usted quiere que su marido duerma Dejele atol de elote Amén Dejele una buena perolada Que no esté molestando Toda la noche Usted ha estado trabajando Todo el día Y él todavía la quiere estar No mamá No, no Borremos lo que acabo de decir No vaya a ser Que la señora oiga Le quieren dar a uno Para que uno se duerma Dormite rápido Siete horas de dormir No es para estar despierto Pero el hombre Lo contrario Pero esa es su mujer Está bien Voy a seguir insistiendo Esa es su mujer Esa es la que Dios le ha dado Pero irse a meter A la de otra Dice aquí Y él le dijo Ella le volvió a cubrir Hasta le puso una manta En la cabeza Duérmase mi niño Amén Arrurru mi niño Que viene el coyote Si no te dormís Le pone la manta Para que le dé sueño Ella al principio No tenía planificado Vingar a su pueblo Ella al principio No tenía Cuando se levantó en la mañana Ella no sabía Que esto iba a suceder Es más cuando lo debe venir Tampoco lo ha planificado Ella empieza a ver la oportunidad Al verlo Débil Porque dice aquí la Biblia Y él le dijo Estate a la puerta de la tienda Y si alguien viniera Y te preguntara Diciendo Hay alguien Hay aquí alguno Tú responderás Que no Tú decís que no Si la mujer no esperó eso Si le dijo No hay problema Acuéstese Duermas Tápese Y el hombre Tapó Don Sisi Le ha de haber dicho Si Sara Es de minutivo Sisa O Sisi Dice después Pero Jael Jael Mujer de haber Tomó una estaca De la tienda Y poniendo un mazo En su mano Con una estaca aquí Y con un mazo En la otra El hombre general Del ejército Está a merced De Lo más bello Que Dios ha hecho Para que los hombres Vean No hay nada más Hermoso A los ojos De los hombres Que una mujer Oigan bien Las mujeres No se la piquen Pero Dios Dice que El deleite De los ojos Del hombre Son las mujeres El deleite De los ojos Le dijo a Ezequiel Mira a tu mujer Si Hoy morirá El deleite De tus ojos Es tremendo eso El deleite De los ojos Del hombre De la mujer Pero usted no tiene Que tener Deleite Para todas las mujeres Usted tiene que tener Deleite En la suya Admirar Su esposa Su cuerpo Lo que sea Esta mujer Sabía que tenía En su mano A este hombre Que era malo Que era perverso Nunca había hecho Esto Esta mujer Estoy completamente seguro Que esta mujer No era Matarifa Hermano Esta mujer No era Sicaria Esta mujer No era mala Vio que el hombre Llegó El hombre Más malo Que ellos tenían No le tuvo Compasión Hay otros casos En los cuales Vemos a Dios Ordenando a hombres Que tengan compasión De un pueblo Rebelde Pero es orden De Dios Aquí Dios Lo ha puesto En las manos De ella Y dice Después Pero Jael Mujer de haber Tomó una estaca De la tienda Y poniendo Un mazo En su mano Se le acercó Calladamente Calculó Donde estaba La cabecita De este pobre Hombre Hermano Mal hombre Y calcula Cabalito Aquí Donde el hombre Está acostadito Hasta Lo ha de haber visto Cabalito Este hombre Está así La cabeza La tiene De este lado La frente La tiene Del otro lado Cabalito Está Dice Que agarró La estaca Con un mazo Le dio Con toda su fuerza Y le atravesó Las sienes De un lado Al otro Le salió De tal manera Que la estaca Quedó enterrada En el piso Muévamelo de ahí Sacúdase eso Vaya a meterse La mujer Del vecino Aunque sea buena Aunque la mujer Parezca buena persona No se meta Ni cristiano Ni converso No se meta Hay mujeres Hay mujeres Que Dios Ponen el camino Como aquella mujer Que atendió Insistentemente A Eliseo Y le hizo Hasta un altar En la casa Para que adorara A Dios Es muy diferente Los casos Es Dios Proveyéndole A un siervo Dios Proveyéndole A una mujer La necesidad De un hijo Es muy diferente Pero aquí Enseña esto También Y le metió La estaca Por las sienes Y la enclavó En la tierra Pues Él Estaba Cargado De sueño Y cansado Y así Murió Un hombre Que parecía Ser poderoso Pero no tenía Más Que debilidad En su corazón Hermano Yo no sé Si usted va a poner Su confianza En otra persona Hay personas Que Dios Ha creado Para que les Tengamos confianza Nosotros tenemos Que saber Discernir Por medio Del Espíritu Santo En quien confiar Jesús Tenía Fe Su confianza Estaba puesta Siempre En el Padre Jesús siempre Decía Le pedía Al Padre Padre te ruego Oh Padre Haz esto Gracias Padre Por haber enviado Estos alimentos Padre Ayúdame Confianza En Dios Jesús Jesús tenía Confianza En sí Mismo Jesús Decía Nadie Me va a detener De ir a la cruz Esa es Mi trabajo Mi tarea Mi objetivo En la vida Es Ir a la cruz Y Jesús Fue a la cruz Nada se lo impidió Habían oposiciones Para que él muriera Fíjense bien Jesús empezaba A tener Oposición Para morir Y Jesús Quitó Todas las barreras Que le impedían Ir a la muerte Hermanos Si usted Empieza a ver Que las cosas Para no morir Se le están dando A su favor Usted dirá Que son de Dios Pero Jesús Sabía Donde iba Entonces Jesús Tenía confianza En su padre Y como padre Es persona Entonces Lo quiero ver así Jesús tenía Confianza En la persona Del padre Jesús tenía Confianza En sí mismo Como persona Jesús era carne Vivía Sentía Le dolían Las cosas Tenía dolor Hay gente Que dice Ay el que no ha perdido Un hijo No sabe Que es el dolor Pregúntele a Jesús Cual es el dolor Jesús nunca Perdió un hijo Jamás ha perdido Un hijo Jesús En vida Él no perdió Ningún hijo Él no parió A nadie Pero dice Que él llevó Todos nuestros Dolores Entonces Dónde queda Mi dolor De madre Dónde queda Mi dolor De padre Dónde quedan Los dolores Si los que llevó Jesús Son más fuertes Y yo lo entiendo Pues cuando veo A las mujeres Estamos en los Cementerios Llorando por sus hijos El dolor Es otra cosa Esas son Dolencias Y dice Que nadie Puede condoler A otra persona Podemos Consolar A las personas No condolernos Es el dolor Es particular El dolor Que tiene Se le muere Se muere El hijo El dolor Que tiene el padre Es diferente Al dolor Que tiene la madre Pero también Es diferente Al que tiene Un hermano O el hijo De ese muchacho Que acaba de morir Que era hijo De otra persona El nieto Pues Yo no sé El dolor De la muchacha Con la que vivía Yo no lo sé Entonces No puedo ir Condoliéndome Con las personas Porque cada persona Tiene un dolor Diferente Pero el dolor Que Jesucristo Tuvo Fue el dolor De todos los dolores Y también Jesús tenía Confianza En usted Y en mí Fíjese bien Maldito El hombre Que confía En el hombre Entonces ¿Por qué Jesús Confiaba en mí? ¿Por qué Jesús Me fue a traer Del mundo Me metió En una iglesia Me enseñó Su palabra Yo acepté Me bauticé Empecé a venir A servir A estudiar A prepararme Ahora Le sirvo ¿Qué había visto Jesús en mí Para que yo Ahora le sirviera? ¿Qué ha visto Jesús en ti Para que esté sentado En este día En esta tierra? ¿Qué había visto Jesús En los músicos De la iglesia Que ahora Le adoran Y le cantan? ¿Qué había visto Jesús En los que pueden Aprender a tocar El sonido? Manejan ahí En la multimedia En el que Puede Poner las cámaras Tienen habilidades Entonces Jesús Lo vio hace años Les enseñó Y Dios Nuestro Señor Jesucristo Confía en nosotros Confía en las mujeres Que van a criar A sus hijos Dentro de la casa De Dios Confía en los hombres Que van a amar A sus mujeres Jesús Confía No hay que confiar En la AFP Hay que confiar En Cristo La AFP No nos va a dar Una buena Pensión Cristo No nos va a dar Una buena vida En la vejez No hay que confiar En nadie Entonces Jesús Viene y te está Enseñando aquí Que usó A una mujer Hija de él Guiada por él Enseñada por él A que tomara Una decisión Para liberar Al pueblo De una opresión Pero es A ella No lo vaya a andar Haciendo usted Los ministerios Que Dios nos ha dado Son individuales Cada quien Tiene un ministerio En la vida Yo tengo uno Usted tiene otro La otra persona Tiene otro No compare Los ministerios No pueden haber Dos pastores De Apopa Por ejemplo No pueden haber Dos pastores En la central No pueden haber Dos pastores En la iglesia Dios ha puesto uno Solo hay un Bolañitos Solo hay un Herbert Solano Solo hay una María Solo hay uno Tenemos un Ministerio Individual Dios le ha dado Los ministerios Del pastorado Al hombre Y a la mujer Le ha dado Tan hermosos Ministerios Que a veces Los desperdician Queriendo buscar El que hace El otro Porque queremos Meternos competencia Aquí Dios le está Diciendo A usted Y a mí Que él escogió A una mujer Llamada A él En una Historia En una parte De la historia De la humanidad De la vida Cristiana Evangélica En la vida De la liberación Del pueblo De Israel A una Escogió Para liberar Al pueblo De Dios Porque hay mujeres Que han matado Hombres Pero no han sido Para liberar Se han liberado Ellas Han liberado Aquí Han liberado Allá Porque ya no Aguantan Porque están Oprimidas Ellas Yo no me meto En eso Estoy estudiando Este caso Que Dios Escogió A una mujer No escogió A Débora Escogió A Jael ¿Por qué no le dio La oportunidad A Débora De haberlo atravesado Con una lanza? ¿Por qué no le dio La oportunidad? Es como aquella Historia De aquel Hombre que se metió Con una mujer Y viene Los atraviesan A los dos A él y a su amante Los atraviesan Con una sola lanza Aquí está claramente El ministerio Individual De cada una De las personas Y dice después Y siguiendo Barak 22 Así Sara No sabía Que estaba muerto Jael Salió a recibirlo Y le dijo Ven Y te mostraré Al varón Que tú buscas Ni le anduvieron Preguntando ¿Hay alguien aquí? No De una sola vez Se presenta Y le dice ¿Qué venís a hacer? Barak Vení 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 Como ni vos Quisiste hacerlo ¿Te acordás Cuando Débora Te dijo Que no querías Ir a hacer La voluntad De Dios Fíjense Este Barak Le llovió Y fuerte Hermano Con las mujeres Porque Dios Le había dicho Barak Levántate Yo te daré En tu mano A Císara Y viene Débora Y le dice Mira a vos Y a vos Que no te ha dicho Dios Que tenés que ir A liberar al pueblo Y tener que ir Enfrentante a Císara Y Dios Te va a dar la victoria Si vos vas conmigo Si Se fue con ella Y ahora viene Él Buscando a Barak Ya débil Huyendo el hombre A pie Ya nadie lo seguía Ni eso Pudo hacer Una mujer Le dice Mira a venir Porque es capaz De que si sabe Que está vivo No se mete Es capaz Que está vivo Le hubiera tenido temor Le hubiera permitido Que se fuera Por la puerta de atrás Que se saltara el río Como muchos hacen Le dejan La responsabilidad A la esposa A la mamá En la casa Y le dicen Mamá Aquí viene La policía Salen huyendo Y dejan a la señora Con todos los bichitos Y ellos se huyen Por los ríos Eso es en el mundo Huye el impío Sin que nadie lo persiga Y dice después Ven y te mostraré Al varón que tú buscas Y él entró Donde ella estaba Y aquí Císara Muerto con la estaca Por la cien Facilito Se los entregó Así abatió Dios Aquel día A Javín Así abatió Dios Aquel día A Javín Claramente Rey de Canaán Delante de los hijos De Israel Javín era el rey De Císara Y la mano De los hijos de Israel Fue endureciéndose Más y más Contra Javín Rey de Canaán Es decir Le iban ganando la batalla Hasta que Lo destruyeron Dios le dio la libertad Al pueblo Utilizó a una mujer Y en este caso a dos Pero quiero hermano Que aprenda A confiar en Dios Confíe En usted mismo Confíese usted Créasela Créalo Crea Crea usted Usted crea en usted Y crea En las personas Que Dios le ha dado Que están a su lado Crea en ellas Crea Padre Tienes que creer En tus hijos Hijos tienen que creer En sus padres Marido Tienes que creer En tu mujer Si pastor Pero los niños No se parecen a mí Vos créele A mí Usted créale Y este sorullo Es el único tuyo Le doy El hombre bien Dundo va Como le estaban saliendo Los bichitos Bichitos Chelitos Y él era Surullo A mí Mira El último Surullo Es el tuyo El hombre Era Dundo Pues O no A que si va Chelitos Los bichos Yo bien morenito Y la señora Morenita Y todos los bichos Chelitos Rojitos Hermano Sale a tu abuelo La tuya Sale a la cuarta generación Que eran ojos verdes ¿Cuál? Mentira Confíe En el hombre Que Dios le ha dado Mujer Y confía En tu mujer No, no, no No desconfíe Amense Quiéranse Respétense Tengan temor de Dios Y cuando usted Tenga temor de Dios Y confíe en usted Usted va a poder Confiar en los demás Amén Démele un fuerte aplauso A nuestro señor Padre Gracias Te damos